Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Iniciamos con titulares. Sandra Massa lleva más de 30 años dedicando su vida para tratar y cuidar a los pacientes con VIH en Barranca Bermeja. El presidente electo pidió a alcaldes y gobernadores sanear terrenos para la construcción de colegios y universidades. Mandatarios de la región del Magdalena Medio respondieron. En los deportes, Harrison Mojica es el nuevo refuerzo de Alianza Petrolera para la segunda temporada de la Liga. Y al cierre, este sábado se realizará Marcha del Orgullo LGTBIQ+, por las calles de la ciudad. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias con buenas noticias. Sandra Massa es una mujer que lleva más de 30 años dedicando su vida para tratar y para cuidar a pacientes en una fase importante de su enfermedad de VIH-Sida en Barranca Bermeja. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Massa, vivo en Terrasas del Puerto, Torre 51. Sandra Massa es una mujer barranqueña que la catalogan como el ángel de los pacientes con VIH en el distrito. Sandra ha vivido golpes fuertes gracias al SIDA. Uno de esos fue la muerte de su hermano, que padecía de la enfermedad. Mi lucha la llevo hace 30 años. ¿Hace 30 años? Sí, porque mi hermano fue víctima de VIH y nos fuimos de Barranca Bermeja porque lamentablemente en Barranca Bermeja no hay infectología. Y nos tocó irnos para la ciudad de Cúcuta porque es un tercer nivel. Yo viví en el hospital, en el hospital Erasmomeós, yo viví 7 años. Ustedes no quieren cumplir. Entonces a mí me ha tocado denunciarlas, les tutelas, desacatos, no de todo. Pero igualmente en Barranca Bermeja yo llevo una lucha grande, grandísima desde ahora. Y la verdad pues yo vivo en esta casa que me la regaló el Señor, Dios. Y aquí yo tengo, aquí llegan a mi casa, llegan mamás, hombres de toda clase, mundialidad, llegan acá. He soñado con tener una casa grande, un patio grande, sacarlos a tomar el sol, que vengan las enfermeras que se están graduando a hacer las prácticas. Los médicos que vienen a hacer las prácticas aquí a Barranca, vienen a hacer las prácticas también con ellos. Porque ellos son lindos, ellos son hermosos. Que sí, que se me ponen enfermitos, que se me ponen feitos, porque es normal, pero ellos con el tiempo se ponen hermosos. Se van curando. Esta mujer, a pesar de que no cuenta con los recursos, ha dedicado más de 30 años de su vida atendiendo a estos pacientes con VIH. En todo su recorrido, con esta linda labor, lucha a diario por buscar su sustento y el de sus pacientes por medio de los oficios varios. Lo importante para mí es que ellos estén bien, se tomen sus retrovirales, vayan a los controles. Yo me gané aquí en Barranca Hermea, un espacio, y aquí los atienden. Lo que pasa es que la EPS no han contratado con X. Donde los atienden aquí en Barranca, yo me los gané, gracias a Dios, y a Pulso, y con denuncias. Porque la verdad, yo aquí en Barranca, en ricos y en pobres, en clase media, hay VIH. Y la verdad, yo digo que a veces el señalamiento es malo. Porque yo conozco mucha gente que ha señalado, y me han señalado a mí con pacientes. Hoy en día son pacientes. Y es malo señalar. Y la verdad, pues la lucha que yo llevo es dar vida. Y si yo algún día tengo mi fundación, mi hogar de paso, es para tener más calidad de vida. Ahora la vida de Sandra también se vio iluminada. Este 25 de junio va a obtener su título de bachiller. Y la institución educativa realizará una ceremonia de grado, donde por fin Sandra celebrará su título de bachiller. Yo me quiero ver radiante, bonita, porque ese día para mí es lo más importante, que es el grado de bachiller. Y es el día del orgullo gay. Y me siento orgullosa de la comunidad LGTB, porque ellos son mi familia. Y ese día, ese grado, el grado, el sábado, para mí es un logro. Y me siento orgullosa de la comunidad gay. Y ese día va a haber dos logros, el orgullo gay y mi grado. Yo le pido a Dios de que llegue alguien y me ayude a ir bonita a mi grado. Por parte de todo el equipo de Enlace Televisión, hacemos la invitación a algún empresario de buen corazón que quiera brindarle una sonrisa a Sandra por medio de un vestido hermoso, para que luzca radiante en su grado, ya que esta mujer actualmente no cuenta con los recursos para comprar un vestido nuevo. Y sabemos que Sandra irá muy bella a su grado. En otras noticias, el presidente electo pidió a alcaldes y a gobernadores sanear terrenos para la construcción de colegios y universidades. Mandatarios de la región del Magdalena Medio ya han respondido. En las últimas horas, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro solicitó a los alcaldes y gobernadores del país a listar lotes con títulos saneados para llevar a cabo la construcción de sedes de colegios y universidades de carácter público para una sociedad del conocimiento. Este llamado ha sido bien recibido por alcaldes de la región del Magdalena Medio como el mandatario de Puerto Wilches, quien respondió al tuit de Gustavo Petro afirmando que están listas 10 hectáreas saneadas con título a nombre de esta municipalidad para construir infraestructura educativa del SENA y colegios en diferentes sectores del municipio que históricamente le ha aportado a Colombia. Ante esto, el alcalde de Simití en el sur de Bolívar también recibió con agrado este llamado y pidió que se construya una universidad en esta municipalidad para dar educación superior a jóvenes que por años han buscado salir adelante. Con muy motivación recibimos de los alcaldes y los gobernadores su comunicado que nos motiva a nosotros a seguir trabajando por la educación superior. Le habla Orlando Gómez, alcalde del municipio de Simití sur de Bolívar, de la zona más alejada, más golpeada por la violencia desde muchísimos años atrás. Hoy viendo suspir, creemos que es la oportunidad de solicitarle muy respetuosamente que se construya la Universidad del Sur de Bolívar aquí en este municipio. Un municipio con 487 años de historia, municipio de resiliencia, de jóvenes que quieren salir adelante. Lo invitamos de una vez para que aproveche y esta sea la oportunidad para que nuestros jóvenes que no tienen la oportunidad y que se han mantenido anólices para la violencia o ningún otro apagado, hoy quieran estudiar en esta universidad. Otros alcaldes del país, como el de la ciudad de Cali, de igual forma respondió al presidente electo afirmando que se unirán esfuerzos para la educación superior de Colombia. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com. Y el programa de la Subsecretaría de Gobierno, Entorno Seguro, entregó silla de ruedas a niña en condición de discapacidad. La labor se realizó luego de que los promotores del programa Entorno Seguro encargados del acompañamiento a las instituciones educativas se dieran cuenta de la necesidad que tenía una madre y su pequeña para transportarse al colegio, teniendo en cuenta que la niña presenta dificultades para caminar. La madre llevaba todos los días a su hija en un coche que era incómodo para la menor porque es una niña de 10 años. Promotor de convivencia. En nuestra labor de acompañamiento en el megacolegio nos dimos de cuenta que la niña Kimberly la llevaban al colegio en un cochecito, lo cual los promotores de la comuna nos unimos y hoy hacemos posible la entrega de una silla de ruedas para cambiarle la situación de vida a la niña Kimberly. Acompáñennos al cochecito. El y Joana Cuadrado, madre de la niña, expresó su agradecimiento por esta labor y recalcó que para ella será de gran ayuda contar con esta silla de ruedas. Compré dos coches, el otro se le dañó, entonces se la transportaba al colegio y cuando llovía le colocaba un sobre todo para que no se mojara y entonces se me la transportaba y como ese se me ensuciaba me tocaba lavarlo pero ella como le quedaba muy chiquito porque las piernas le quedaban afuera como ella es muy canillona las piernas y este se utiliza para que ella se ponga a jugar aquí en la casa y las compañeritas la lleven a jugar para que no se quede en la casa de un día y no se distrima. Por la donación que le dieron a mi hija ya que no tenía recursos para comprarle una silla de ruedas para que ella se nivelizara y que el señor la siga bendiciendo para que ayuden a otras personas como mí. Gracias. El programa Entorno Seguro seguirá realizando acompañamiento en diferentes sectores de la ciudad promoviendo espacios sanos para la comunidad. El programa Mi Llave Digital entregó certificados en ofimática a más de 21 personas en el distrito. En total fueron 21 personas entre jóvenes y adultos quienes recibieron certificados que los acredita en conocimientos en ofimática básica y gestión sociocultural del programa Mi Llave Digital. Hacemos la clausura de nuestro curso Mi Llave Digital un espacio muy importante para la comunidad de todas las edades. Aquí no importa si eres joven, si eres un adulto mayor, aquí lo que importa es que tengas la capacidad y las ganas de aprender. Entonces Mi Llave ofrece herramientas en ofimática básica y elementos socioculturales que te van a ayudar a construir dentro de tu vida. Ahora, este grupo de barranqueños cuenta con las herramientas que les permitirá fortalecer su entorno laboral y profesional. Mi llave para mí fue fortalecimiento en mi trabajo, también en mi casa, porque igual pues tengo un negocio y yo sé que aparte de la tecnología aprendimos también lo que es saber llevar una información de cuenta. Un grupo de personas homogéneas, mujeres, hombres, adultos, jóvenes, todos, todos con esa ilusión de poder utilizar estas herramientas que se brindaron aquí en el Centro de Convivencia Ciudadana y específicamente en el punto de vista digital para transformar, modificar, para ampliar escenarios de vida. De esta manera, desde el Ministerio de las TIT le apuestan al cierre de la brecha digital y a un Distrito Centenario con oportunidades para todos. La Policía Nacional entregó recomendaciones a la hora de realizar retiros en cajeros automáticos. Recomendaciones que da el Departamento de Policía Magdalena y Medio cuando usted vaya a llegar a retirar su dinero en un cajero o una entidad financiera. El día que usted retire su dinero y no haga la transacción es porque puede tener alguna de estas dos placas que utilizan los delincuentes para retener su dinero y poder hurtárselo. Cuando sea así, llame a la línea 123 y así espere ahí en el cajero hasta que llegue un funcionario de la Policía Nacional y lo pueda ayudar y pueda verificar el cajero. Conozcan las placas. Cuando usted vaya a un cajero y toque las placas del cajero y ya estén intactas es porque está alterado. Pero si ella se mueve, el cajero está liberado. De igual forma, les recomendamos que la Policía Nacional tiene unas patrullas exclusivamente para hacer acompañamientos en el caso de que usted quiera retirar grande suma de dinero y lo acompañamos hasta sus casas sin ningún costo. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y NOVA Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 30797-6403 y solicita tu cotización. Y NOVA Solar SAS. Y les recuerdo que en www.enlacetelevision.com usted podrá ampliar estas y otras noticias. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega la ruta de la verdad a Barranca Bermeja y nos convoca a una noche de encuentro cultural. Sonidos, cantos y bailes de la región. El Chandel. La lucha, la lucha, Miguel. Los hijos de Chaulo. Pase a la, pase a la, pase a la tambora. Vallenato 440 y entre otros grandes artistas estarán presentes en esta gran velada. Acompáñanos este viernes 24 de junio a las 7 de la noche en el Club Infantas de Barranca Bermeja para que retumbe las tamboras por la verdad y la paz. Invita Comisión de la Verdad. Llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta. Todo el supermercado con el 15% de descuento. Solo por este viernes 24 de junio. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Santander Medical Group atendemos los servicios de hemodinamia, intervencionismo, neurointervencionismo, cardiología pediátrica y adultos, diagnóstico vascular. Contamos con personal especializado y un equipo multidisciplinario. Santander Medical Group salvamos vidas cada día. Odontología Integral Paola Ayazo Todos los tratamientos odontológicos y especializados para lograr una gran sonrisa. Diseños de sonrisa, rehabilitación oral, ortodoncia, endodoncia y cirugía oral. Te esperamos en el 2022 para que puedas lucir una gran sonrisa. Agenda tu cita pronto 314-274-0166 Cafaba tiene el plan perfecto para tus hijos en estas vacaciones. Vacaciones recreativas para niños y niñas entre los 7 a los 13 años del 23 al 25 de junio. Actividades, piscina, cine, globoflexia, caminata ecológica, entre otras. Incluye transporte, ida y regreso a la sede recreacional, refrigerio e insumos para manualidades. Valor por categoría, categoría A, 17.100. Categoría B, 34.100. Para mayor información, comunícate al 304-5275-560 o visítanos en la carrera 12 número 49A19 del Barrio Colombia. Restaurante Bohenia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Amaya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Llama al numeral dos sesenta y seis Clínica Primero de Mayo Especialistas en atención veinticuatro horas de accidentes de tránsito Numeral dos sesenta y seis Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia ¡Excelente noticia! LM aseguramos Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias Abre sus puertas en Barranca Bermeja Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia calle cincuenta número once treinta y dos Local dos Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada Afiliaciones Modificaciones de pólizas Seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades Llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta Todo el supermercado con el quince por ciento de descuento Solo por este viernes veinticuatro de junio La Quinta Donde su platica rinde mucho más Los huecos más críticos que se encuentran en el distrito de Barranca Bermeja están siendo tapados por la Secretaría de Infraestructura mediante la modalidad de bacheo y reparcheo mejorando así la movilidad en los diferentes sectores de la ciudad La siguiente es una información institucional de la Alcaldía Distrital Bueno, en este momento nos encontramos sobre la 60 diagonal a la Cotraeco interviniendo un punto neurálgico porque generaba muchos inconvenientes en el momento de la transitabilidad Asimismo estamos interviniendo hacia la 17 con 64 un punto bastante complicado que nos lo han requerido el concejal Escalante fue muy insistente en esta rehabilitación Le estamos cumpliendo a la ciudad y es nuestro ver como gobierno hacer estas inversiones para mejorar la calidad de vida de todos los barranqueños La comunidad del barrio Guasclaras estaba solicitando hace mucho tiempo que se arreglara este punto neurálgico de nuestro barrio y con la ayuda de la Secretaría de Infraestructura ya empezamos la recuperación de este tramo de la vía ya empezamos a recuperar la vía y a repavimentar esta zona Y yo sé que en un trabajo en equipo comunidad consejo y alcaldía el mejoramiento de la calidad de vida va a ser importantísimo hemos visto que ya estamos recuperando la malla vial que corresponde a la circunvalar que también estaba deteriorada y que le estamos metiendo mano como se dice en el algor popular y de mi parte le doy las gracias al doctor Alfonso Elhach por hacer este tipo de obras a continuación conozca información institucional de la electrificadora de Santander desde esa llegamos hasta el corregimiento de Bocas ubicado en el municipio de Girón aquí realizamos jornadas de sensibilización en la CDF del colegio Aguada de Ceperino desde el equipo de gestión ambiental estamos realizando jornadas de sensibilización en el manejo y cuidado de los recursos naturales y en el adecuado manejo de los residuos sólidos estamos desde la escuela de corregimiento de Bocas realizando actividades con los niños especialmente tuvimos la presencia de nuestros superhéroes de la ESA los cuidamundos adicionalmente también hicimos la entrega de unos puntos ecológicos y estamos realizando una actividad de manualidades con los niños donde vamos a evidenciar cuál es el mensaje principal que les quedó a ellos por qué debemos cuidar el medio ambiente por qué es tan importante que desde niños nos concienticemos en el cuidado de los recursos naturales yo quiero cuidar el medio ambiente porque es el único lugar en donde yo vivo saco el agua y ahí para uno comer y para uno para uno tomar el agua limpia lo que nosotros queremos es dejar una semillita en cada niño de cómo ir cuidando el medio ambiente para medida que vaya él creciendo vaya desarrollándose en un ecosistema estratégico y que sea sostenible con el medio ambiente aprendí a echar las cosas peligrosas en la en la caja la caja roja y los zapabocas también en la caja roja para esa estas jornadas son de gran importancia ya que desde la pequeña infancia se está generando conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente esa energía que transforma con esta información hacemos una pausa y ya volvemos llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta todo el supermercado con el 15% de descuento solo por este viernes 24 de junio La Quinta donde su platica rinde mucho más Hacer feliz a papá es muy fácil estrena con Suzuki Barranca Bermeja la motocicleta de tus sueños aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial sin codeudor sin papereo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro taller autorizado y 20 repuestos originales recuerda estamos ubicados frente al parque Uribe ¿Ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Ven y conoce a la familia Madrigal en un espectacular show con más de 30 artistas en escena ¡Un musical encantado! El 16 de julio a las 9 y 30 de la mañana en la Iglesia Misión Carismática Internacional de Barranca Bermeja Valor entrada 60 mil pesos general 50 mil pesos afiliado Más información al 313-293-3998 Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja ¿Quieres ser parcelera como yo? ¿O licenciada en educación infantil como yo? ¿O por qué no? Ser gestora empresarial como yo Con el programa Becas que cambian vidas puedes hacerlo realidad No dejes pasar esta oportunidad de estudiar una carrera técnica tecnológica o profesional Son más de 150 programas ofertados Postúlate ya en el link que aparece aquí abajito La gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo CREDI Aportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros CREDI Aportes con Ultrasan Calle 49 número 1671 Teléfono 602-6959 Llama al numeral 266 Clínica 1 de Mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica 1 de Mayo Una clínica para toda la familia En el mes de los emprendedores compra internet empresarial de 200 megas por 72 mil pesos con telefonía local ilimitada Además el primer mes gratis Que te vayas como Arrigo Pásate a ti Business Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En Beauty Woman Hair and Nails peinados para niñas cepillados planchados queratinas pestañas tejas depilación en cera manicure y pedicure para toda ocasión Premiamos tu fidelidad completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar Harrison Mojica es el nuevo refuerzo de la Alianza Petrolera para la segunda temporada de la Liga El volante Harrison Arley Mojica Betancourt de 29 años es el refuerzo de Alianza Petrolera El pasado sábado se puso a órdenes del entrenador Hubert Boder No, las expectativas de llegar a Alianza son muy grandes de verdad que poder retornar a Colombia y retornar a Alianza las expectativas son muy bonitas son muy grandes esperemos que con mi capacidad mi talento pueda ayudar al grupo para lograr los objetivos que es clasificar a los ocho y poder clasificar a un torneo internacional no mucho la verdad que este es un equipo que juega bien al fútbol que es un equipo que le gusta salir jugando de atrás hacer bastante posesión Harry Mojica nació en Palmira Valle y ha vestido las camisetas del Deportivo Cali Cortuloa Bucaramanga Jaguares y ahora en el equipo Brinegro vestirá la camiseta número 28 la idea es conectar no ser el conector ahí entre la parte defensiva y el ataque poder poner bastante espacio de goles a nuestros delanteros de que de que puedan salir goleadores este semestre poder aportar con goles también cuando cuando me quede la pelota ahí no a la afición decirle que vamos a dejar todo en la cancha vamos a entregar todo para como dije ahora para cumplir los objetivos para tenerlos felices y también esperamos mucho el apoyo de todos ustedes para que para que vengan aquí al estadio porque al ustedes venir va a ser muy importante para para nosotros y para sacar este proyecto juntos con este refuerzo Alianza espera completar su nómina titular para enfrentar la liga Bet Play Di Mayor en la segunda etapa está listo el plan de abonos para la hinchada de la máquina amarilla el equipo Alianza Petrolera informó que ya están listo el plan de abonados para la segunda temporada de la liga Bet Play Di Mayor abonate ahorra y vive el fútbol en el Daniel Villa Zapata querido hincha orinegro este semestre queremos que te una a esta bonita experiencia de vivir el fútbol en casa los hinchas orinegros tendrán la posibilidad de ahorrar y acompañar en todos los partidos en casa a la máquina amarilla además en esta segunda fase habrán partidos vibrantes con equipos como Millonarios Junior Atlético Nacional Independiente Santa Fe entre otros querido hincha orinegro abónate segundo semestre 2022 apoyemos a Alianza Petrolera esta es la oportunidad de ser abonado de la Alianza Petrolera pídalo ya la esperamos con esto las directivas del equipo petrolero buscan mayor asistencia y apoyo de la hinchada Urban Rollers realiza rutas por las diferentes calles del distrito Urban Rollers es una comunidad de amigos que disfruta patinar y viven esta disciplina como alternativa para salir de la rutina y del estrés diario el club es una comunidad en donde todos hemos aprendido muchísimas cosas ha sido bastante gratificante para nosotros hacer parte de esta comunidad a mi me hace muy feliz personalmente hemos conocido personas maravillosas con las cuales compartimos esta misma pasión yo invito a todo el mundo que quiera venir y participar porque de verdad que se pasa es súper chévere el hecho de patinar es totalmente liberador uno siente que vuela es una sensación indescriptible este grupo de patinadores tiene como iniciativa principal realizar rutas por las calles del distrito y además participan en diferentes competencias que se desarrollan en el país Urban Rollers participó en Bucaramanga en los festivales que hacen de patinaje urbano y este mes pasado en febrero tuvo su primer festival aquí en Barranca Bermeja en compañía con una comunidad de Bucaramanga que se llama Patino Urbano ya hicimos nuestro primer festival aquí vinieron alrededor de unos 150 participantes patinadores de Bucaramanga de sus distintas comunidades y fue una fiesta fenomenal Urban Rollers es una comunidad prácticamente amigos personas que nos gusta patinar que iniciamos a vivir esta pasión aproximadamente hace un año poco a poco hemos ido creciendo por gestiones de participantes del grupo pues adquirimos el permiso para entrenar aquí en el patinódromo municipal y nada es un grupo donde recibimos a todas las personas que quieran aprender desde los más básicos hasta los más avanzados John Galindo líder de Urban Rollers invita a todos los habitantes del puerto petrolero que se quieran sumar a los entrenamientos son los días lunes y miércoles en el patinódromo este sábado se realizará la marcha del orgullo LGTBIQ+, por las calles de la ciudad el próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo la marcha del orgullo LGTBIQ+, en el marco de la conmemoración internacional de los derechos de esta comunidad la invitación es para este sábado 25 de junio a las 3 de la tarde estamos buscando congregar a la población LGTBIQ+, y a toda la población de Barranca Bermeja tanto mujeres como hombres como familiares que apoyen a nuestra población a que se reúnan este sábado a las 3 de la tarde en el parque Simón Bolívar vamos a iniciar la marcha a partir desde las 4 de la tarde y nos vamos a dirigir hasta la cancha polideportiva de la Cotraeco para allá hacer los actos culturales y la feria diversa que estamos proyectando para conmemorar el día del orgullo LGTBIQ+. El recorrido inicia desde las 3 de la tarde en el parque Simón Bolívar y va hasta la cancha Cotraeco donde se dispondrá de una feria de emprendimiento diverso y presentaciones culturales este homenaje o esta conmemoración en Barranca Bermeja la estamos realizando aproximadamente hace 8 años en la que convocamos a toda la región del Magdalena Medio a que venga y participe de este ejercicio también que es como un ejercicio político un ejercicio social de visibilización y esta digamos marcha también a nivel internacional tiene una connotación muy importante que se viene celebrando desde 1969 en Colombia la venimos realizando aproximadamente desde 1982 pero en Barranca Bermeja tenemos aproximadamente con esta ocasión la novena edición en donde tenemos tanto feria gastronómica como feria también de servicios institucionales y los emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+. y como por supuesto también vamos a tener algunos actos culturales esperamos que puedan disfrutar también en familia y con sus amigos allí en este escenario para todas. Los organizadores de la mesa de representación de la comunidad LGTBIQ+, extienden la invitación a la comunidad barranqueña a apoyar la diversidad. De esta manera llegamos al final de Enlace Noticias eso es lo que usted quiere ver feliz tarde ¡Gracias! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en Enlace Televisión Carrera 24 número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Asesoría de Tránsito Luz Wimmerlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 número 5014 frente a la tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 Se extravió billetera del señor Anel Daniel Lozada Romero con documentos personales Quien tenga información llamará al 321 489 9184 318 450 2224 o traerlos a Enlace Televisión se ofrece gratificación Al señor Omar Reyes Serpa se le extravió billetera con todos sus documentos personales Informes al 318 247 1509 o llevarlos a la carrera 30 número 4535 Barrio Palmira Se ofrece gratificación ¡Gracias por ver el video!